Pero no la tomo, ojalá que se haya visto en cámara Si no voy a cortar esa parte Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca Estoy en el río Diggijin porque vine a probar una mosca que me van a ver atar en un ratito más Que es esta de aquí, la mosca Mopa o Mopfly Ya van a ver los materiales, los anzuelos, etc Así que la vine a probar, aprovechando que en 2 o 3 meses más se cierra la liga acá Para sacar a los finalistas para el campeonato final individual en Quinchica Así que voy a bajar ahí a buscar ese pozón, a ver si encontramos algo Voy a bajar un poquito más donde está la espuma ya Y voy a empezar a subir, me metí en una parte del río accesible Simplemente la vi por Google Earth Así que si es que no han visto cómo usar Google Earth a su favor Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo La ventaja que ahora es mucho más fácil que antes Porque no tenéis que hacer nada con Garmin Lo podía hacer todo con tu celular Bueno, finalmente no pesqué nada el pozón Me vine caminando hasta acá abajo Muchas veces uno comete el error Así que en vez de cometerlo preferí venir hasta acá Hay otra persona pescando ahí abajo Así que para no molestarlo voy a partir pescando de aquí hacia arriba Mientras caminaba venía observando No he visto tomas en superficie Así que vamos a ajustarnos al plan La ventaja de una mosca de Mopa o una Mop Fly Es que como es hecha con un material que absorbe mucha agua Al ser la mosca ancla frena bastante la de arriba Aquí está súper transparente el agua No he visto ninguna trucha Me voy a meter un poquito más para avanzar cerca de las rocas Les comento que en esteros cordilleranos Ríos cordilleranos O lugares como este Mucha trucha se esconde en las rocas Detrás de las rocas Debajo de las rocas Cuando ve pasar la comida Salen, atacan y se vuelven a esconder Pasa mucho eso también en lugares donde hay mucha gente Incluso a veces en lugares donde hay mucha gente Las truchas se acostumbran tanto a la gente Que no tienen miedo Pero sí anda que te piquen Son muy... sospechan mucho de la imitación que uno les presenta Una de las desventajas que estoy notando ahora Nunca había pescado una mosca así Es que demora mucho en hundir Demora bastante Y eso que tiene una bola de 3 milímetros Bueno, ya vamos a ver cómo se ata Vamos a ello entonces a la casa Y volvemos aquí a ver cómo nos van Como los que resultado nos da La ate en color crema En color fucsia No sé qué color es ese Uno bien flúor Y en color gris Listo, ya estamos en la mesa de atado Vamos a hacer este patrón Comentarles que les voy a ir mostrando Estos materiales Voy a dejar un link en la descripción del video Las 5 bolsitas De distintos colores Valen 3 mil pesos en Mercado Libre Puestas en tu casa Se demoran 2 semanas más o menos en llegar Color crema Color violeta Color café Color rosado Y color blomo O gris Perdón, gris Hay otro pack Igual a este Por 3 mil pesos Con 5 colores En donde viene el color Chartruz Que a lo mejor les puede interesar Pueden comprar los 2 packs Además de ese material Se requiere Hilo Idealmente hilo del mismo color Del material que van a usar Es ideal Pero puede ser negro también Se requiere Cianocrilato O O se apaga Pegamento instantáneo Una tijera Un Anudador Y algún tipo De dubbing Idealmente Ice Dab Pero puede ser el que tengan a mano Hay que salir jugando E idealmente Tiene que ser uno Que haga contraste Por ejemplo Este café Con este Material De mopa café No pegan Porque no hay contraste Y por lo tanto Ahí correspondería Hacer este negro También pueden colocar Un hackle De pluma De gallina O algo Una pluma suave Para que Produzca el efecto De patita Cualquiera de esas cosas Les puede funcionar Yo en estos momentos Estoy usando Un anzuelo De chile pesca mosca El 259 Pueden usar uno Más tradicional Desde el punto de vista De anzuelo Fulling 1000 El que Bueno para este patrón Es el 6040 O el 5125 Si compren el 5125 Que es tipo jig Pero yo encuentro Que es mejor Comprenlo en una numeración Alta Porque tiende a ser Un poco más pequeño Entonces ahora vamos a poner Un anzuelo en la prensa Ah y lo otro Más importante Que se me olvidó mencionar Es La bola de tungsteno Es importante Una bola de tungsteno Pesada Para este anzuelo Número 12 Idealmente Es una bola Número 4 Yo no tengo tan grande Así que voy a hacer Una 3.5 Considerar Como van a ver En el video En un ratito más Que Este material Absorbe agua Y hunde muy lento Por lo tanto Una bola pesada Ayuda a que Profundice Más Para colocar la bola Tienen que elegir El orificio más pequeño Esta es una bola De tungsteno Ranurada Y la idea De pasar el Orificio más pequeño Es que La parte ranurada Quede atrás En el anzuelo Y así me permita Levantar La bola Para que Produzca un efecto Jig Si compran el anzuelo Fulling 1051 25 Van a cachar al tiro Tienen que elegir Para que la bola Quede Lo más levantada Posible Bien Colocamos entonces El anzuelo en la prensa Como les comentaba Y ahora vamos a colocar El hilo Para Atrapar la bola Y levantarla No tiene mucha complicación Yo les voy a contar Aquí Mientras Anudo O levanto la bola Que se hace Pasando Dando varias vueltas Y afirmando la bola Lo van a ver Mientras les comento Afirmándolo con la mano Es que A mi me costó Hacer este patrón Porque Este material Viene en un continuo Si uno compra Una mopa En el supermercado Con este tipo De material O en Alguna tienda De Para autos Se corta Desde el guante O desde la base Y eso viene con un hilito Y no se desarma Entonces uno Atrapa el hilito Acá Y queda listo Lo que si tienen Que buscar un anzuelo Adecuado Y tienen que tratar De que sea Un sistema De limpieza O mopa Pequeñito Para que no sea Muy grande En comparación Al anzuelo El ideal Es que el largo Sea dos veces La distancia Del gap Del anzuelo Y por eso Es que estoy eligiendo Estos CPM 259 Porque tienen un gap Bastante alto Y amplio Y son cortitos Entonces vamos a atarlo Da lo mismo el color Vamos a atarlo En este café Eso si Van a ver en el video Que en realidad El color No da tanto Lo mismo Entonces acá Tomamos El material Más o menos Medimos Dos veces El largo del anzuelo Que en este caso Serán dos centímetros Cortamos con la tijera Y en este caso Como está recién sacado No es necesario Aplicar Cianocrilato Pero lo voy a aplicar De todas formas En el corte Si uno no aplica Una vez que lo va cortando Esto se desarma Se empieza a desarmar Y lo que hay que hacer Para que eso no pase Es colocar En la puntita Ahí Cianocrilato Esperar un poquito A que el material Lo absorba Y ahí Empujar hacia adelante Con los dedos Con cuidado Para que no se Les pegue El material En los dedos Cuando se hagan Unas tres o cuatro Ya van a cachar Como hacerlo A mi me costó También al principio Y quedaba con todos los dedos Con pegamento Pero ahora No me queda nada En los dedos de pegamento Y de nuevo Es la práctica Entonces aquí Toma su Material Lo adelantan un poquito Para que quede un poquito Para que quede un poquito Material sobresaliendo Porque ese error También lo cometí yo Lo ponía muy atrás Y se desarmaba también O sea Después de anudar Lo tiraba Y se soltaba Entonces el truco es Perder un poco De material Pasándolo hacia adelante Aquí Aquí doy Unas cuantas vueltas Bien fuertes Después dos vueltas Por delante Para fijar bien El material Y queda Fijo Esto de aquí arriba Que es un poquito Que sobra Se corta con la tijera No más No necesito cortar Tanto Y aquí Es donde pueden Colocar una pluma Y hacerla Palmeret Hacia atrás Para que Haga un efecto De patitas Esta mosca En realidad No imita nada Pero yo voy a usar Acá algo de color rojo Para solamente Contrastar Bien Contra El color café De este material Porque si es un color crema Usualmente Uso algo de café Como con patita O este Ice Dueling Midnight Que tiene rojo y azul Que también anda Bastante bien Y contrasta bastante Entonces después De colocar el rojo Yo personalmente Voy a hacer estas mezclas Hagan ustedes Lo que quieran hacer Si en realidad Y esto lo estoy haciendo Porque este rojo La fibra es muy fina En realidad Es más para Mosca seca Y la ventaja De este material El Ice Dab Es que la fibra Es más larga Y sobresalen Más patitas Y por lo tanto Genera un mejor efecto Termino de hacer De poner el dubbing Como ven ahí Y le doy O lo cierro A mi me gusta Cerrarlo con tres vueltas Con un whip finish Tres veces Y así no tengo Que ni siquiera Poner pegamento Y con eso Queda La mosca hecha Y ahora vamos a probar El río En este color no la he atado Ahí en el río Las voy a probar Solamente en tres colores Pero Con esto ya se hacen Una idea Que tienen que tener El largo del material Dos veces El gap del anzuelo Para que no pase Lo que va a pasar Más adelante en el video Para que lo vean Los dubbing O Hackle De Gallina Una buena bola De tungsteno Para que hunda rápido A pesar de que Se demora en hundir Y es todo Hay mucha gente Que dice que este patrón Es muy bueno Y anda muy bien Veamos como me da a mi En el video Por lo menos Acá en el tiquillo Bueno Espero que el video Les haya gustado Les voy a dejar Sí Link en la descripción Del video A dos videos Que encontré Muy buenos Sobre el atado De esa mosca En tres en realidad En Tactical Flight Feature Mad River Outfitters Están en inglés Y otros locos Muestran las técnicas A mi me costó harto Para que me quedara bien No se me desarmara Me costó harto Unas tres o cuatro moscas Que tuve que desarmar Y hacer de nuevo Pero finalmente Llegué al resultado Que vieron ahí En la mesa de atado Contarles que He encontrado Dos cosas adicionales A las características Que les mencioné Hace un rato Otra mala es que Cuando cae el agua Mete mucho ruido Y otra buena Es que Como el material Absorbe agua Es un peso adicional Al momento de lanzar Así que Tiene cosas malas Pero también Tiene cosas buenas He avanzado como Cinco pasos Y ya he tenido Me han atacado La mosca tres veces Efectivamente Ahí tuve otro ataque Pasan Salen de la roca Y le pegan Una mordida Yo no se si es muy grande Las truchas son muy chicas Acá Pero efectivamente Genera un Una reacción Bastante agresiva Es como si fuera Una hamburguesa Para las truchas No se Pero en realidad Es bastante interesante El efecto que produce Y tener la ventaja Que el agua Está súper clarita A pesar de que Llovió ayer O antes de ayer Antes de ayer Así que bueno Vamos a cortar acá Y cuando tenga una captura Se las muerto Bueno Saqué la primera trucha Que se aferró Había tenido Bueno Ahí se soltó sola Había tenido Muchas Capturas agresivas Una truchita chica 10 centímetros Debe medir Y lo más divertido Todo Que en este río Que aman la pesantel No la han mirado Pero a esta Se le tiran Se le tiran Pero hasta el momento Pueden las truchitas chicas Seguramente más chicas Que esas Las he visto Salir de entre medio Las piedras Las he visto Seguirlas Mirarlas Pegarle como una mordida Pero claro Como son muy chiquititas Le muerden la cola Ya Voy a cambiar el color De la Mopa Fly De una trucha De un tamaño decente Para este río Que siguió La Mopa Fly Color crema Pero no No la atacó Ni nada La miró La miró Y la dejó pasar Así que bueno Ese es el color Violeta Lila Rosado fuerte Rosado fluido Vamos a esperar Que se moje un poco Que bote el aire Para que se viene de agua Ahí está más o menos Sí Ahí es muy rápido Vamos a lanzar Donde más o menos Vi que se fue La trucha grande A ver si es que la Por último la ataca La sigue No Ahí pasó de largo Una Antes se le por último Se le acercan A mirar Vamos a intentar Un par de veces más Y no vamos a cambiar El color a gris A ver cómo me va Con la gris Pero la cremita Hasta el momento Ha generado Mejoras reacciones Que esta multicolor No, esa se le acercó Una trucha Pero No hizo nada Bueno No la va a tener Ese color Por lo menos En este río Ese color No va a resultar No se crean De los que Los colores chilenes No funcionan En Estados Unidos Y en otras partes Muy probable Que en España no Porque en España Las truchas son bien Perfeccionistas Con lo que se alimentan Por lo que me ha contado Josu No aceptan cualquier Mosca Incluso Josu Habla de las mierda Mosca Pero ese es tema Para otro video El tema está En que En otras partes del mundo El color Chartruz Que es como Verde limón O que se yo Que es un color flúor Anda muy bien también No, en este caso Este color No pasa nada Voy a llegar hasta Esa roca Grande que se ve ahí Probándola Y si es que no Lo voy a cambiar Porque la reacción No ha sido la misma Que con la Mopa Fly Color crema No No hay caso Con este color Por lo menos En este río En estas condiciones En esta época del año Muchas veces En aguas como esta Que son Muy inquietas Las truchas Uno tiene mucho tiempo Para mirarla Y tomar una decisión Por lo tanto No tienen apuro En cambio En aguas más rápidas Por ejemplo Si ven pasar algo Que creen comida Y no lo toma Se quedan sin comer Por lo tanto Es más probable Que en corrientes más rápidas Si algo les llama la atención Se lo metan a la boca Y aquí No lo están haciendo No estoy diciendo Que el color sea malo Ni nada Estoy dando la experiencia Y algunas de las razones De las cuales Que podría ser Además Como estuvimos viendo Si me siguen en Instagram Y en Facebook Pudieron ver fotos Donde posteé Unas Cadiz Que estuve revisando En donde contaba Que justamente Eran color crema Incluso hay unos Colores fuertes Bien Característicos Que incluso Muchas marcas Como Uncua Las El color lo llama Verde Cadiz Cadiz Green Ya Vamos a probar Ahora con la Cris Vamos a dejar Que tome agüita Vamos a hacer río abajo Esta intimida menos Me cuesta más Verla así La otra La naranjita Rosada Puta Ahí es como Iba rascando El fondo Ya Voy a avanzar También la misma Unos 10-20 metros Ay mira Una turcha La está mirando Y no la tomó Dos turchas Se la acercaron Pero Se la acercaron No la atacaron En cambio La cremita La atacaban Así que ganadora La cremita La pueden atar En todos los colores Que quieran Igual Nuevamente Voy a volver Seguir insistiendo Con esto Un poco más Pero de las tres La que mejor resultado Me dio Fue la color crema Bueno No alcancé a filmar Pero La gris También tuvo un pique Un arcoiris Más o menos Del mismo porte Del afario Así que esas dos Están a empate Pero es muy probable Que me vaya mejor Con otras moscas Así que ahora voy a probar Voy a Me voy a cortar el video Ahora Para comentarles Cómo me fue Con otras moscas De todas formas La Mopa Fly Igual la voy a probar Ahí en la correcta Porque Por lo menos El color crema Si tenéis esas reacciones Aquí Donde es muy fácil De ver A lo mejor En lugares Donde las tuchas Tenéis que tomar Una decisión Más rápida Me vaya mejor Así que no se vayan Quédense hasta el final Para comentarles Cuál es la que me parece A mí Mejor color De los tres Por lo menos Para acá Para el diquillín Y si me va mejor Con otro tipo de mosca Que con la Mopa Fly Bueno Acá está el resultado Puso una Red Dart Y creció El tamaño Es de unos 23 centímetros Un arcoiris A la agüita Devuelve tus capturas Con una Red Dart Está en la caja De moscas que vendo Como les digo La caja de moscas Que vendo Son moscas probadas En muchas partes De Chile Y el mundo Que funcionan bien Ahí Tuve un rechazo ahí Vamos a ver Qué tal Y eso que no ha avanzado mucho Vamos a avanzar Unos 50 metros más Igual que lo que hicimos Con las Mopa Para ver cuántas capturas Hay con Moscas Que no sean la Mopa Nuevamente la Red Dart Haciendo de la suya Otra bonita trucha Esta sí que es más bonita Incluso Parece que sí Vamos a sacarle Lanzuelos enredados Estoy usando la Red Dart Número 12 En bola 2.8 Vamos a mostrar la trucha Me mojé las manos Los guantes Tienen la palma descubierta Estoy pescando Con una caña Otter 2.3 Ahí está Vamos a ver Sí Mide los 30 La vamos a Liberar Y definitivamente La mosca Mopa Por lo menos aquí No me da tan buen resultado Como la Red Dart Liberar Los capturas Estamos a finales de enero Veintitanto de enero Para que se hagan una idea Para que se hagan una idea Por los que quieren Saber que patrones funcionan Les recuerdo que a medida que Avanza la temporada Los insectos se van aclarando A principio de temporada Son más oscuros Y a finales de temporada Son más claros Y en la caja de moscas que vendo Hay moscas para toda la temporada Incluida la Red Dart Otra para la Red Dart Esta vez un Azario A ver si es que da la medida Uy la justo No quiero llegar a una conclusión Hasta no llegar allá Y probar la mosca En corriente rápida Pero ustedes ya se van haciendo una idea Voy a dejar la cámara prendida un ratito Espero que no se haga muy largo este video Pero si el atado se hace más entretenido Como un puro atado Sin pescar Sin probar la mosca Sin comentar al respecto Otra a la Red Dart Una Faria chiquichicha Sí No sé si alcanza a los 18 La vamos a anotar Pero llevan 3 o 4 a la Red Dart No voy a volver a perder la cámara Aunque siga pescando truchas con la Red Dart Hasta llegar allá Y que probemos la MopFly Cómo deriva A mí me complica lo que estoy pensando en este momento Por lo lento que veo que profundiza Que no va a alcanzar a agarrar buena profundidad Y la corriente la va a empujar Pero bueno No vamos a ver hasta que la probemos Bien Llegó el momento de la verdad Vamos a darle espacio nuevamente a la mosca de la mopa Pero en este caso vamos a probar la crema Que según yo Es la que mejores reacciones ha tenido de los peces aquí en este río En esta época del año Con esta cantidad de luz Con esta cantidad de agua Y con esta temperatura del agua Como pueden ver son muchos los factores que influyen Ya Vamos a dejar que se moje Y vamos a rozar los dedos para que profundice Y como pueden ver No profundice Se demora mucho en bajar Y como hay alta corriente No bajaron Pero vamos a tener paciencia Vamos a hacer los tiros Vamos a probar en distintas aguas Para que la mosca quede bien profunda Aquí hay que lanzarla bien arriba El problema es que ya no tengo donde meterme Porque un paso más El agua me llega al ombligo Ahí bajó bien Porque no he tenido pique Pero por lo menos al final de la correntada Ya está tocando El problema es que Debería tocar un poco más arriba Vamos a ir por acá al lado A ver si es de esa piedra Lanzando por encima de esa otra Logro algo Uno se las tiene que ingeniar Con lo que tiene a mano nomás Y lo bueno es que una estructura como esa Me tapa bien De la vista de los peces Eso sí que hay que tener cuidado Al badear Las aguas del De Iguillín Se cobraron varias víctimas En el campeonato Muchos se apoyaron con bastones Que fue una decisión correcta Yo no compré porque No puedo hacer una con un palo Ya, vamos a ver Cómo nos va Lanzando bien arriba Claro, ahí Derivó bien Uy No sé si toqué fondo O tuve un pique Pero ahí recién sí está derivando bien No sé si es por ser aguafiesta o no Pero aquí ya yo creo que con la red dart Hubiera tenido otros resultados No importa Le vamos a dar otra oportunidad Le vamos a seguir dando una oportunidad Nada Bien Para que este video no se haga tan largo Vamos a dejarlo hasta acá nomás Muy entretenido ha estado este rato de río Muy interesante ha sido probar esta mosca Y cómo funciona por lo menos en las partes más lentas De esta sección del río En donde tenía buena visibilidad Y veía los ataques de las truchas Pero finalmente y especialmente Desde el punto de vista competitivo Cuando uno anda buscando profundidad Y qué sé yo Y poner la mosca donde uno la quiere poner Rápidamente En este caso La mosca de la mopa No es una buena opción No estoy diciendo que la descarten Es una mosca más que pueden tener en su arsenal Los materiales son re baratos Ya vieron que por tres lucas Pueden tener muchos colores distintos Para ser muchas moscas Y tanto en de pesca con mosca Como en chile pesca mosca Pueden pillar Bolas de tungsteno y anzuelo Como les digo Yo en este caso Los he probado los dos Los dos sitios Los dos personas atienden bien Y ambos me han hecho descuento Para que lo tengan en consideración Cuando hagan su decisión de compra Con esta imagen les los dejo amigos Si les gustó el video Denle un like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad No, no No Ahí va de nuevo